¡Vete! ¡Aléjate de mí! Jamás te librarás de mí. ¡Wow! ¡A la mañana siguiente! ¡Wow! ¿Quién toca tan temprano? ¿Qué hacen aquí tan temprano? Queríamos invitarte a algo. ¿Tan temprano hay que dormirlo, no? Bueno, pasen. ¿A qué querían invitarme? A la playa, es tiempo de relajarnos. Sí, dulzura, después de todo lo que pasamos. Después del funeral, ¿en serio quieren ir a la playa? No estoy de ánimos, en serio. ¡Porfis! ¿Y qué haríamos allá? Solo jugar, digo. Además, no se ve tan bien que ligamos. ¡Ay, está bien! Ahora sí, fuera, 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 fuera. Necesito cambiarme. ¡Podemos pasar a tu cocina! ¡Queremos hacernos paté! ¡Como quieran! ¡Nomás no dejen desastre! ¡No te prometemos nada! ¡Ah, y Rarity, no quemas la cocina! ¡Tiene una estufa! ¡Ya pido la mesa! No puedo creer que hayan destruido mi cocina. ¡Hora de irnos! ¡Vámonos! Atención, la siguiente maqueta que verán es tan, pero tan realista, que yo lo pues. Supongamos que es una playa, y digo supongamos porque todos sabemos que no lo es. ¡Llegamos a la playa! ¡Ay, qué cansado! Sí, ¿verdad? Toma, se te grita en tu bolso. ¡Ay, el aire de la brisa, qué bien se siente! ¡Ay, el aire de la brisa, qué bien se siente! ¡Todo el aire de la brisa, qué bien se siente! Igualmente pequeña, pero bueno. ¡Es un rato de energía, qué bien se siente! ¿Nombre? ¡Sí, me gusta entender! Me gusta entender! ¿Y aquí? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Un funeral? ¡Es hora de empezar la fiesta! ¡Y empieza rápido! Si tú supieras lo que te esperaron Que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola Y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola Una fiesta después Rarity, creo que es muy tarde, ¿no? Ya estoy cansada Sí, es hora de irnos ¿Y ya le hacemos qué? No tenemos que irnos Pues es mejor irnos a buscar un hotel en donde dormir Ay, no, ya me quiero ir Aunque... Se lo pasó bien Vámonos ¿Quieren que le hacemos rarity? Sí, leo Súbete atrás, niña Y tú, Sunset, súbete hasta atrás Junto con las demás Okay This week No, no es la segunda No, no es la segunda No, no, no ¿Y We Y ya está. Te lo dije, solo te queda un día.